Acompáñame en este recorrido por el Panteón Municipal de Arandas, Jalisco, mientras te cuento sobre Mictlantecutli y su gran importancia para las culturas prehispánicas en México. Mictlantecutli, del Náhuatl, Mictlantecutli, Señor del Mictlán o Señor del Lugar de los Muertos. Ejercía su soberanía sobre los nueve ríos subterráneos y sobre las almas de los muertos. Se le representa como un esqueleto con una calavera con muchos dientes y todavía conservando los globos oculares. Al ser dibujado, se representaba con cabello encrespado y negro, con ojos estelares o estrellas, puesto que habita en la región de la oscuridad completa. La escultura de la derecha se encontró en la Casa de las Águilas, dentro del recinto sagrado, donde se hallaba el Templo Mayor de México, Tenochtitlán. Cuando una persona moría, un choloescuintle lo acompañaba al más allá. El dios Mictlantecutli aparece con el cuerpo adornado con huesos humanos y en el rostro una máscara en forma de calavera. Lleva unos adornos de papel plegado en forma de rosetas, de las que salen conos. Uno sobre la frente y otro en la nuca, Ixcochtechimali y Quechcochtechimali. También lleva una bandera blanca y doblada, el pantololi y una estola de papel blanco, llamada estigma, lo cual es muy característicos de su atavío. Mictlantecutli lleva como orejeras un hueso humano. Sus animales asociados son el murciélago, la araña, el búho, tecolotl, animal de malagüero y cuyo canto nocturno se considera todavía hoy fatal para el que lo escucha.